El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, VESIE, Dante Mossi, se encuentra en Nicaragua como parte de una misión que culminará con la firma de acuerdos financieros para el sector salud y además que permitirá constatar los avances en materia de saneamiento, carreteras y la nueva oficina del VESIE en Managua. Según publicaciones del organismo regional, Mossi recorrió la construcción del nuevo Hospital de Chinandega, donde la obra cuenta con un avance físico de 72,6% y se estima que, una vez finalizada, beneficia a más de 433.000 habitantes. El presidente ejecutivo estuvo acompañado de la ministra de Salud, Marta Reyes, y el ministro de Hacienda de Nicaragua, Iván Acosta. En su gira de trabajo, el funcionario también visitó el Centro Histórico de León, donde las autoridades municipales le entregaron las llaves de la ciudad. Mossi culmina su visita este 2 de junio. Cabe mencionar que durante esta visita no hubo acceso para los medios de comunicación independientes de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.